estamos en en los haules de canovana donde están los roboses está cerrado que es libre para acá, saluda yo se ven acá, vamos a ver los roboses son los roboses de aquí de canovana, que les guste esto a mi gente que venga para acá a verlos los niños caminan por las tablas y esta es la decoración, los roboses, esta bien linda oye, ve para allá con mamá este otro esta bien linda, linda salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, que te van a regañar salte de ahí ese es mi hijo, que no hace caso el robosito ¿Kelio ahí? ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? para que la gente lo vea, los roboses yo no se de que película son, pero están bien hechos vente, vamos a ver el otro, corre esta bien linda corre, corre, corre aquí hay otro más y por ahí está Jose y Kaylee, hola Jose otro más ahí y otro más ahí no gente, déjame hacerle una toma de esto de lejos para que vean lo que estoy grabando y allá mira, allá hay como un muñeco ahí, pegado en la pared me dan miedo los muñecos jajaja no es esta mierda que está aquí, yo no sé qué carajé vamos, vamos, vamos ya, vamos a grabar una carrera hasta donde está mamá uno, dos, tres corre, 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 corre mira vamos allá ¿No quieres? y la gente camina es como un juego los niños caminan con esas solas puestas ahí y aquí abajo para la parte de los niños chiquitos mi hija juega ahí abajo porque no tiene estatura para meterse para arriba pero miren lo de aquí que lindo se ve miren lo de aquí que lindo se ve y aquí abajo para la parte de los niños chiquitos